El terror es back El terror es que no la miré, le ofreci un trago y al oído le dije, que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tran, tran, tran y que nada pasaba Miña me reo, me creo que un sateo y si te gusta, ven mami dámelo Miña me reo, me creo que un sateo y si te gusta, ven mami dámelo Eee, no creo que un sucesso Ichi, se ahora tocamos, mira quem es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!